Música Jefes de misión de 14 países junto a representantes de Odesur y Codesur visitaron la villa suramericana donde se hospedarán los deportistas que lleguen para los onceavos Juegos Suramericanos Cocha 2018 donde se les mostró un departamento amoblado además de recibir la explicación de los componentes de cada bloque la obra estaría con trabajos de complementación Tenemos lo que vienen a ser las obras complementarias que son obras exteriores donde nosotros dependemos precisamente de lo que viene a ser el alcantarillado y el agua potable que ya también tiene un buen avance en el tema de los edificios la villa prácticamente ya se encuentra terminada el 5 de marzo se está haciendo la entrega definitiva donde estamos en el periodo de lo que viene a ser la entrega provisional y definitiva los 14 edificios ya se encuentran ejecutados al 100% Entre los últimos trabajos a realizarse serán las aceras, parqueos exteriores y jardineras esta obra comprende 14 bloques de 12 pisos y en cada uno existen 4 departamentos además los bloques se dividen por países Como habrán visto ustedes hoy día ya hemos mostrado el tipo de equipamiento que van a tener cada uno de los departamentos y al mismo tiempo cuál es la funcionalidad que va a tener el complejo habitacional entonces eso es importante porque los jefes de misión de esta manera van a poder conocer a fondo cómo van a manejar a sus delegaciones durante los juegos Respecto a los accesos a la villa suramericana fue uno de los puntos débiles toda vez que continúan las lluvias que llenaron de lodo las calles Como verán las lluvias han impedido que podamos hacer una visita mucho más completa pero el tema de los accesos se está preveyendo a través de la Agencia Estatal de Vivienda y también con el municipio de Cochabamba es decir, se están haciendo esas gestiones entre estas entidades a objeto de que la Agencia Estatal de Vivienda y también el municipio de Cercado pueda garantizar lo que es el acceso de las vías hacia lo que va a ser la villa suramericana La delegación de comités olímpicos internacionales continuó la visita a otros escenarios deportivos para ver los avances, tales el caso del complejo de atletismo y el coliseo de la coronilla que albergará a las disciplinas de voleibol, judo, levantamiento de pesas, lucha y taekwondo Se prevé la entrega de obras entre marzo y abril